¡Aplausos! 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 Una piedra de camino y lo que me escribí era rolar y volar. ¡Rolar y volar! ¡Rolar y volar! ¡Rolar y volar! ¡Y yo soy un carrero que no hay que llegar primero y lo hacéis ir a llegar! Alrighty... Me he quedado. Me lo perdió. Me la Class... ¡No te encontró no es rellaz Y nadie quiere con tu edad, pero si lo siento es rey